Más de 200 plazas serán sometidas a concurso en el Poder Judicial a partir del próximo mes de febrero. Oportunidad para muchos abogados que en la actualidad se encuentran desempleados. Vamos a esperar este primer trimestre, dentro del primer trimestre, entre febrero y marzo, posiblemente se esté llamando ya a un concurso nacional, porque él mismo incluso, usted lo escuchó que acaba de decir ahorita, que cada una de las plazas van a ser sometidas a concurso. Hay de magistrados, de corte de apelaciones, hay de jueces, hay tribunales de sentencia, hay jueces de paz, hay también para escribientes, para receptores y secretarios. Para todos esos hay plazas en el Poder Judicial, porque incluso hay que resolver el problema que se ha dejado también de los interinatos. Hay muchos interinos que todavía no le han dado la solución de qué realmente va a pasar con ellos y el señor presidente también tiene que tomar esa decisión en este trimestre de qué va a pasar con los interinos. Según el presidente de la Corte Suprema de Justicia, las nuevas contrataciones se realizarán en base a un mismo procedimiento, utilizado en la selección de jueces anti-extorsión y corrupción. Tema de la convocatoria, un concurso nacional para ocupar plazas vacantes en propiedad para magistrados de apelaciones, jueces de letras, de sentencia, de ejecución, jueces de paz, defensores públicos y otras entidades que tienen que ver con la aplicación de la ley a lo interno del Poder Judicial, procesos que queremos que sean lo más transparente posible y queremos como modelo o piloto tomar para esos otros procesos el tema de los protocolos en materia de corrupción y en materia de extorsión que están bastante avanzados. Las diferentes asociaciones del Poder Judicial esperan que dicho concurso se realice de manera transparente y no de forma amañada, como ha sucedido en años anteriores. Se van a abrir una gran cantidad de plazas que se requieren en los tribunales de justicia del país, de todo nivel. Nosotros aspiramos por que estas plazas que se van a generar sean ocupadas por la gente que tenga las mejores calificaciones tanto de carácter ético como profesional. En ese sentido, nosotros vamos a pedir que se haga por la vía del concurso que es la forma idónea en que se pueda hacer una adecuada selección de personal. Que sea de forma transparente, pública, donde participe toda la ciudadanía que tenga los requisitos para participar en la misma, que no sea un concurso cerrado, sino que abierto totalmente al público que tenga la iniciativa de trabajar en el Poder Judicial. Es una oportunidad para personas que están dentro de la institución que ya han seguido un proceso de carrera judicial y para otras personas que desean iniciar un proceso de carrera judicial. Ambos deberán acreditar todas sus calificaciones. Con estos nombramientos, el Poder Judicial espera lograr descongestionar los diferentes tribunales del país. Con las imágenes de Luis Zelaya para Hable Como Háblales informó Alex Cáceres.